En bellezas de telenovelas, Dunant no sabe perder y actúa de mala fe. ¿Tú sabes lo mucho que tiene la novela? Tal vez debía haber hablado contigo antes de reconciliarme con Gerónimo. No, no, esto terminó, ¿ok? Me doy cuenta que él o no lo sabe o no te lo ha dicho. ¿A qué vas con todo esto? No entiendo. Mariana está esperando un hijo de Gerónimo. Cuando me enamoro, lunes a viernes, solo en telenovelas. En la clásica de telenovelas, Fernanda enfrenta a un lobo. ¿Dónde quedó la dócil y obediente criatura? Desapareció en el momento que descubrió a la verdadera Bárbara Greco. Con piel de cordero. Ay, mi amor, ¿cómo puedo corresponder a tanta generosidad? Mañana es para siempre, lunes a viernes, solo en telenovelas. El amor bien correspondido es alegría. ¡Vale! Yo estoy contigo. Yo te voy a apoyar en todo. Mal correspondido es sufrimiento. No es esponja, ya, bebé. Normalmente el amor pone feliz a la gente. Usted parece que está injertando en pantera. ¿Una familia con suerte? Lunes a viernes. Y a partir del 22 de octubre, disfrútala en su nuevo horario, solo por telenovelas.